Mi luna de corralón Mi luna de corralón Con tu gris de chaparrón Me alarga mucho las horas Aprovecho la pasión Paso a sobrar la bordola Y se me arroja la fiesta La dicha de mi patrona Mi luna de corralón 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 Cuando cuelle compadrón Me hace estudiar las balosas Pa'cate hasta que me llare Siempre me sobran las musas Mi luna de corralón 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 Gracias.